Hola, bienvenidos a Rolando Studios Hoy día aprenderemos a crear objetos 3D a partir de una imagen de fondo que vamos a colocar en nuestras vistas en 3D Studio Max El trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que les estoy mostrando Este es un objeto 3D que se ha generado de una plantilla o una imagen de fondo en esta vista superior en 3D Studio Max. Empecemos La imagen que vamos a utilizar va a ser esta, y esta imagen la voy a colocar como una imagen de fondo en esta vista voy a utilizar la vista superior en este caso de 3D Studio Max Empecemos de nuevo. Vamos a hacer un archivo un archivo nuevo no lo voy a grabar ya, acá está muy bien como pueden ver tengo todas las cuadrículas acá todas las vistas en 3D Studio Max me voy a ubicar en la vista superior en esta vista que está acá en esta vista voy a tratar de colocar de fondo esta imagen que tengo aquí, ya, como recurso vamos a vistas acá, View vamos a acá a fondo, vista de fondo en este caso y vamos a darle acá donde dice configurar la vista de fondo muy bien, tenemos esto la configuración de la vista de fondo en este caso para la vista superior y aquí vamos a seleccionar la relación le vamos a dar del aspecto en este caso que sea Max Bigman para colocar nuestra imagen vamos acá donde dice File que es archivos y voy a buscar mi archivo de la imagen que tengo, voy aquí donde dice equipo y luego de equipo me paso a lo que es creo que está por acá en mis documentos le he colocado muy bien y acá está, en mis documentos está, lo voy a abrir y luego lo vamos a aplicar o ok como pueden ver ya tengo la imagen como fondo en esta vista superior lo cual voy a hacer insertar los objetos para poder calcar esta imagen y obtener el logo que he mostrado hace rato muy bien para insertar ahora los objetos necesito acá lo que es el objeto círculo vamos acá a las pestañas de crear y en crear vamos a buscar lo que es shapes o lo que es formas y en qué forma voy a utilizar lo que es el círculo como pueden ver acá tengo el círculo y selecciono clic en el círculo y vamos a insertar el círculo aquí de tal manera que cubra todo lo que es nuestro círculo rojo que ustedes pueden ver acá voy a la flechita negra voy a tratar de mover esto que quede ahí totalmente muy bien ya está mi círculo situado correctamente y ahora sí como pueden ver este es plano solamente son líneas le voy a dar volumen para darle la forma de un plano vamos acá ahora nos vamos acá a modificar vamos a la pestaña modificar y vamos a buscar acá en modifier list lo que son listas de modifico es el strut vamos acá le damos strut 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 acá está damos la destrucción y aquí me va a permitir darle volumen al círculo acá le voy a dar de cantidad le voy a dar aquí unos parámetros acá está cero le voy a dar aquí unos tres de cantidad ahí el valor tres perfecto ya está como pueden ver está ahí el valor lo que necesito es crear los anillos para eso voy a hacer otro círculo simplemente voy a clonar ahora este objeto que ya lo tengo selecciono el objeto y nos vamos a edit y hacemos clonar seleccionamos acá copy para copiar el objeto y le damos clic en ok muy bien ya está clonado ahí el objeto sino que no se ve porque está superpuesto está encima del otro pero acá lo que voy a hacer es vamos a aplicar seleccionar y le vamos a escalar de manera uniforme con este objeto de acá con este control y lo que vamos a hacer es hacerlo más pequeño para que haga el anillo entonces más o menos creo que es por ahí de esta manera perfecto ya está me voy ahora a la herramienta seleccionar y mover y vamos a la pestaña crear y acá vamos a cambiar el color para que ustedes lo puedan ver hago clic en el rojo clic en ok y de esta manera ya está no se ve porque está al mismo nivel entonces saben lo que vamos a hacer aquí vamos a darle más cantidad porque necesito perforar a ese a ese plano o a ese círculo o a ese pedazo de cilindro que tengo prácticamente entonces para eso vamos a nuevamente vamos a modificar vamos a extrude y acá dice cantidad 3 y este objeto que es el segundo le vamos a dar más para que ustedes lo puedan ver y ahí está lo ve ya está lo voy a colocar hasta 12 para que ustedes lo vean entonces lo que voy a hacer es tratar de meter voy a utilizarlo de la vista frontal selecciono el eje Y y voy hacia abajo miren ya está esto lo que estoy haciendo es voy a aplicar acá una función booleana para perforar el círculo verde y hacerlo hueco todo el rojo que está acá va a perforar el verde y va a quedar el anillo entonces aquí para que quede simplemente el verde voy a seleccionar el círculo verde este que está acá y nos vamos nuevamente a la persiana crear y acá nos vamos a la clasificación del segmento de geometría y acá de aquí donde dice estándar primitivos hago clic ahí y busco lo que es composición de objetos que está acá muy bien y aquí voy a dar la función el tipo de objeto booleano acá está entonces acá voy a hacer al operador B es decir voy a tratar de perforar a este objeto que está seleccionado hago clic aquí operando B y luego selecciono el rojo y automáticamente va a desaparecer y tengo como pueden ver el anillo que quería ya hace rato bien como pueden ver ya tengo el anillo ahora necesito necesito el hacer este esta forma para también crear un objeto 3D para esto voy a utilizar nos vamos a shapes otra vez nuevamente y hago aquí clic en línea y voy a recorrer acá las líneas voy a darle un clic acá otro clic acá aquí otro otro aquí vamos recorriendo poco a poco estos aquí bueno ustedes lo pueden hacer esto con mucho más paciencia con más detalles si de repente su logo y clic ahí acá me va a decir cierra clic en sí y ya está como pueden ver aquí está pero está nuevamente solamente en línea nada más entonces vamos a instrucción vamos a modificar modificadores de lista de modificadores modifier list y acá nuevamente le damos struct y perfectamente tengo mi logo como pueden ver ahora lo que voy a hacer es seleccionar con la herramienta selección y mover los dos objetos que tengo acá nos vamos a grow para agruparlo grow y ya está le doy grupo 1 ok perfecto ahora lo que voy a hacer es rotar aquí en la vista de perspectiva para poder levantar mi logo o mi objeto 3D y como pueden ver aquí en la vista este superior está la imagen de fondo que he colocado que me ha permitido ayudar a hacer la técnica de calco aquí prácticamente para poder realizar la el modelado de este de este objeto 3D o de este logo muy bien lo que vamos a hacer acá ahora es retirar nuevamente esta vista vamos a views vamos a vista de fondo configuración y aquí vamos a remover y le damos a aplicar a todas las vistas para poder quitar y dejarlo como estaba antes hacemos clic en ok y como pueden ver ya tengo mi logo prácticamente hecho aquí entre estudio max de esta manera muy fácil puedo elaborar algunos objetos o modelado 3D utilizando como recurso una imagen de fondo en una vista para poder trabajar estos objetos muy bien si les gustó el video no se olviden de darle like y suscríbanse en mi canal esto me va a permitir crecer en mi canal y poder hacer más trabajo para ustedes por el momento lo dejamos ahí muchas gracias